y en oración vea siempre diciendo que el propósito principal es darle gracias al señor verdad y edificar los unos con nosotros mis hermanos bueno ya nuestro hermano ya les compartió lo que sucedió mis hermanos así que vamos a dar nuevamente esta enseñanza que había dado que lo compartí de dos partes mis hermanos y ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido y va a ser una sola verdad este voy a intentar lograrlo acabar pues en estos 40 minutos que nos quedan así es que la gloria y la honra sean para el señor vamos a ir a romano mis hermanos capítulo 9 verdad este y del versículo 11 al 16 vamos a leerlo para la gloria y la honra del señor mis hermanos y dice así la palabra del señor ahí en romano capítulo 9 verdad del versículo les decía 11 al 16 porque no siendo aún nacidos ni habiendo hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de dios conforme a la elección no por las obras sino por el que llama permaneciese le fue dicho que el mayor serviría al menor como está escrito a jacob amé y a esa hubo aborrecí pues que diremos que hay injusticia en dios en ninguna manera más a moisés dice tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré así que no es del que quiere ni del que corre sino de dios que tiene misericordia vamos a orar el señor hermanos padre santo dios todopoderoso venimos delante de tu presencia en esta hora señor agradecido dios mío aleluya por privilegio por la oportunidad que ya nos diste tu señor de poder estar todos unidos señor con un solo propósito aleluya de lavar tu nombre señor deben decir tu nombre y de poder buscar edificarnos aleluya los únicos unos con nosotros por medio de tu palabra dios todopoderoso aleluya toma control de nuestra mente nuestro espíritu que podamos aleluya dios mío honrarte señor sus aleluya con todo lo que estemos haciendo en esta madrugada con los cantos padre santo aleluya con la oración y con tu palabra señor todo lo hacemos para tu gloria y para tu honra dios mío muchas gracias señor jesús aleluya en el nombre de jesús aleluya te lo pedimos todo dios mío amén mis hermanos bueno vamos a entrar a la palabra del señor como comencé aquel día el primer mensaje diciéndole mis hermanos en eclesiastes capítulo 7 dice el capítulo 7 29 dice que aquí dice encontrar solamente esto dice que dios hizo dice al hombre recto más él dice buscó dice muchos caminos vea entonces vemos nosotros mis hermanos de que la escritura nos dice con claridad mis hermanos de que dios hizo recto al hombre vea y es verdad hermano que esto lo dice en muchas escrituras de que el hombre fue el que se apartó hermano por diferentes caminos dice va y cargó dice toda su culpa dice toda su carga del pecado hermano fue dice sobre de él de ahí no le estimamos aún hablando del señor jesús pero cada quien se apartó dice por su camino dice verdad y en él dice que cargó todo el pecado dice del mundo así es que sabemos nosotros como el pecado reinó hermano desde allá del primer hombre dice hasta la ley hermano dominó totalmente el pecado hasta que se puso verdad la ley ya un poquito ya la gente se retrajo un poco menos metiendo pero siempre el pecado ha sobre abundado dice pero cuando abundó el pecado hermano la gracia sobre abundó dice verdad fue cuando vino la ley así es que agarrando nosotros este tom este versículo hermano de eclesiastes comprobamos de que en realidad dios hermano hizo bien al hombre verdad pero fue el hombre dice que el que buscó dice muchos se metió a muchos problemas a muchas dificultades pues se metió al pecado y por eso hermano la escritura dice de que en romanos 323 dice que por cuanto todos pecaron verdad no dice no hay excepción de ninguno hermano todos estaban destituidos de la gloria de dios bueno ahora bien hermanos encontramos nosotros estos versículos de escritura bastante difícil de entender a la verdad si hablando literalmente este este mensaje yo le he titulado mis hermanos habrá injusticia en dios vea porque ya sabemos muchos verdad en los púlpitos hermano mayormente los que presiden los que predica están siempre diciendo hermano sienta de usted contento sienta agradecido porque ya nosotros ya dios vea este nos hizo salvos de un principio antes de que todas las cosas fueran vea porque no es del que quiere no es del que corre sino el que dios tiene misericordia ya el señor tuvo para nosotros otros quieren pero no pueden de ahí se oye un poquito mal hermano sin saber verdaderamente el sentido vea muchas veces estas palabras vea las oye el que no conoce de dios y aún ellos porque literalmente hablando se entiende qué es lo que quieren decir de que en realidad dios hermano hizo a uno como dicen salvos y a otros no uno le dio este privilegio de ser salvos a otros no y bueno este se oye que pareciera que no hubiera justicia en dios pero claro está de que en escritura hace la pregunta que si hay injusticia en dios de ahí la respuesta ahí mismo la dice me tiene pero bueno este en este versículo hermano 11 de escritura de del capítulo 9 de romano dice porque a uno siendo ese aún nacidos ni habiendo hecho dice aún ni bien ni mal para que el propósito de dios dice conforme a la elección no por las obras sino por el que llama permaneciera ya sabemos nosotros la historia que dice la escritura hermano de que a jacob dice que tomó verdad y a esa un dice que aborreció dice la escritura hermano y aún dice sin haber nacido aún todavía ya él había elegido a jacob vea y había desechado a esa un hermano dice desde antes de que naciera desde antes de que hiciera mal desde antes de que hiciera bien de a por qué hermano sucedió todas estas cosas de que la elección hizo esta elección bueno porque si nosotros buscamos la historia de allá a fondo de este trasfondo de todo ello hermano es porque ya dios conocía verdaderamente a esa un lo que esa un era que vendió dice su primogenitura hermano sin ningún remordimiento no le importó sabemos nosotros que la primogenitura tenía una grande bendición mis hermanos primeramente que dice que se le daba hermano todo prácticamente al primogénito era todos los bienes que tenían los padres hermano para que la herencia no se repartiera para que siguiera fuerte siempre el legado de su familia y también hermano traía bendición de parte del señor vea entonces pero esto es aún no le importó hermano y por una simple comida vea dice que vendió su primo primogenitura pero allá dentro de ello hermano es que porque este hombre puede ser un hombre malvado un hombre perverso un hombre sin corazón un hombre sin sentimiento hermano aún para su familia si usted lee allá verdad detenidamente en abdías hermano del capítulo versículo 9 al 14 de al 18 dice que este hombre hermano es un hombre pues aborrecible que dios dice que se enojó mucho con él hermano y lo desechó por cuanto dice que había hecho mal mis hermanos a a judá dice que vio cuando lo llevaban cautivo verdad y él se alegró en su corazón hermano y no solamente él sino no no solamente eso sino que él se sitió dice aún dice metió su mano dio dice que algunos de los de judá fueran cautivos hermano por causa de él aún dice que él fue después hermano y a robarles dicen los bienes que habían quedado de aquel pueblo hermano que había sido llevado a cautiverio y el señor hermano se enojó y dijo de que nadie de su descendencia hermano si usted lee detenidamente abdías capítulo tiene un solo capítulo del 9 al 14 y el versículo 18 se va a dar cuenta hermano que se el señor por eso dice te aborrecí dice por lo que le hiciste dice también dice a jacob verdad entonces vemos nosotros hermanos la maldad que no la no no la cubrió vea dios conocía toda esta perversidad y por eso hermano aquí en este versículo 11 dice que a uno siendo nacido vea el prefirió hermano dice a jacob para que hermano para que con la elección dice no por las obras no por la ley en otras palabras dice para que permaneciese para que ese que mi hermano el propósito de dios vea para que dios corriera hermanos sin detenerse verá el plan que el señor tenía de salvación para esta humanidad a eso se refiere por eso él prefirió elegir hermano el candidato aquel que le iba a ser fiel aquel que le iba a obedecer y este fue jacob así es que la escritura lo dice de esa manera ahora bien veamos lo que dice el 12 mis hermanos le fue dicho que el mayor serviría dice al menor ahora bien aquí vemos nosotros con claridad la elección ya de parte del señor que el señor mis hermanos dice de que fue dicho de que el mayor serviría al menor según la ley no era así mi hermano vea según la ley tenía que ser el mayor el menor el que le iba a servir pero en este caso iba a ser el el mayor el que le iba a servir verdad al menor vea y vemos nosotros hermano que esto se cumple verdad el señor ya hizo se la señalamiento ya elección eligió aquí hermano al menor que era jacob vea por gracia el hermano lo señala esto quiere decir que él ya escogió a alguien de antemano para cumplir su propósito ahora bien vamos a ir ahora al al versículo 13 como está escrito y se a jacob amé y a esa u dice aborrecí qué nos quiere decir aquí la escritura que lo hizo hermano como dicen así por casualidad de amar este más dice a jacob que a esa u vea sino que dice porque dice aquí que a jacob amo más a esa u dice aborreció bueno hermano la razón ya se la estaba dando al principio que porque esa u pues era un hombre malo con mal corazón verdad y y si nosotros leemos hermano para poder entender mejor esta escritura vea dice allá en primera de samuel capítulo 16 7 vea nos habla del ungimiento del rey david hermano como fue ungido de qué manera fue ungido pero dice de que el profeta siempre hermano se equivocó las siete veces que él vea quiso ungir a los hijos de de isaí comenzó hermano por el más grande por el más que tenía apariencia por el más parecido que se yo me entiende pero llegó el momento que nunca pudo elegir el correcto verdad porque porque el señor le dijo mira este samuel verdad este no mires a lo alto no mires a lo grande no mires a lo parecido verdad porque dios dice lo que ve dice es lo de dentro lo que se tiene en el corazón mi hermano y hasta entonces verdad el rey perdón el profeta samuel hermano pudo ungir correctamente al ungido del señor que era el rey david entonces hermano dios conoce todas estas cosas dice que por la fe también abel ofreció mayor sacrificio mis hermanos verdad a dios por lo tanto dice le fue contado dice a justicia y y da testimonio dice ahora en día dice por él porque porque él le hizo con fe hermano agradó a diosidad sabemos que todo lo que se hace sin fe dice que no agrada a dios vea quizás el sacrificio hermano podría ser que era bueno vea lo que se le ofreció caín pero lo hizo sin fe hermano y lo que no es con fe no agrada dice al señor entonces qué es lo que yo le quiero decir con eso para poder entender lo que dice aquí en el versículo 13 como esté escrito jacob amén y esa u aborrecí porque él conoce hermano es lo que yo le quiero decir que él conoce verdaderamente lo que cada uno de edad tenemos hermano allá en lo profundo de nuestro corazón porque del corazón dice que salen las buenas cosas y las malas cosas de edad entonces por eso fue que el señor eligió a jacob y aborreció a esa u sigue diciendo el capítulo 14 pues que diremos que hay injusticia en dios aquí mismo da la respuesta en ninguna manera vea hace la pregunta pues que diremos que hay injusticia en dios en ninguna manera si nosotros agarramos literalmente todos estos textos hermano pareciera que si hay injusticia en dios pero cuando ya leemos todos estos textos que concuerdan hermano y que dan suficiente claridad vea que es lo que pasaba vea que dios hermano si conoce al hombre vea dice que el señor jesús no había necesidad de que le hablaran hermano acerca del hombre porque él conocía dice todo lo que había dice dentro de él vea entonces hermano al señor no se le pasa nada y por eso eligió a jacob y desechó a esa u dice entonces hermano la escritura pregunta aquí en el 14 vea pues que diremos que hay injusticia en dios en ninguna manera no hay injusticia en dios bueno porque no hay injusticia en dios veamos lo que sucede hermano dice allá en en hecho capítulo 10 34 les decía yo que pedro exclamó y dijo cuando fue llevar mandado a un de cornelio hermano a predicar la palabra del señor hay o pues dice que dios dice no hace sección de personas sino de todo nación lengua tribu dice vea este que le cree dice de él tiene misericordia vea en esto hermano el pedro encontró y se dio cuenta hermano que verdaderamente dios no hacía sección de personas porque ellos si pensaban que era únicamente el dios de israel que no era el dios de los gentiles pero él con esta declaración hermano lo está explicando claramente vea que ellos se sorprendían hermano que también el señor había tenido misericordia de los gentiles vea hay o pues dice que dios no hace sección de personas sino que de toda nación lengua tribu dice pueblo dice que le teme dice verdad y que le cree dice de él tiene misericordia aquí da la luz hermano suficiente para que nosotros demos cuenta vea de qué manera dios no hay injusticia en él y luego dice primer timoteo 2 4 dice el cual quiere que todos los hombres dice vengan a conozcan dice la verdad y la verdad hermano consiste en conocer hermano la gracia de nuestro señor jesucristo que hizo en la cruz del calvario para salvarnos a cada uno de nosotros porque él quiere que no nos perdamos sino que todos seamos dice que nos arrepintamos y ven vengamos dice a la salvación verdad entonces él lo dice con esta claridad quiere que todos los hombres dice conozcan la verdad para que sean salvos mis hermanos ya entonces él no hay injusticia en él hermano él no hace sección de personas dice porque de tal manera amó al mundo dice que ha dado a su hijo dice unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida eterna entonces claro está hermano que dios ama tanto al mundo sea a las personas hermano que él mismo vino a morir en la cruz del calvario para salvarnos hermano entonces de dónde va a haber injusticia en dios él no hace sección de personas y no ha hecho un poco de gente para ser condenado y otra gente para ser salvo eso sería una injusticia verdad pero nosotros vamos a ver de qué manera como dios elige como dios va preparando como dios va trabajando hermano ya tenemos el gran mandamiento de mateo 28 19 donde dice ir por todo el mundo y predicar este evangelio dice a toda criatura es el que creyere y fuere bautizado será salvo mal que no creyera será condenado de entonces dios así es como él va trabajando y así es como va eligiendo hermano amén así es que denle gracias al señor hermano por esta enseñanza de la que estamos dando nuevamente verdad dice acá en el 14 pues que diremos que hay injusticia en dios en ninguna manera hace la pregunta y aquí mismo da la respuesta verdad el escritor inspirado por medio del espíritu santo de ahí nosotros podemos decir también de igual manera verdad que no hay injusticia en dios en dios no existe la injusticia hermano para nada vea él es el justo dice que va a ser el justo juez cada quien recibirá lo que se merece mis hermanos dice el versículo 15 veamos dice más a moisés dice tendré misericordia que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré vea mi hermano lo que aquí la escritura nos quiere decir dice que moisés hermano buscó a la presencia de dios después que dios se enojó hermano con el pueblo de israel y estaba dios tan enojado dispuesto a matar al pueblo de israel aleluya vea por toda aquella rebeldía por toda aquella cosas nefastas que ellos hacían hermano vea de darle la espalda al señor de un momento a otro a pesar de que dios los bendecía vea cada día hermano ellos no entendían toda la misericordia del señor vea y pecaban entonces dice la escritura hermano de que llegó el momento que dios dice voy a raer todo este pueblo perverso los mataré le dijo a moisés vea entonces moisés se puso hermano como dicen en la brecha vea para interceder por aquel pueblo y estaba haciendo lo correcto como líder vea este este moisés hermano vea pero moisés vemos nosotros que le decía mejor raeme a mí mejor quítame a mí del libro de la vida mejor mátame a mí me entiendes pero no este pueblo que va a decir la gente que no pudiste meter tú a este pueblo que lo sacaste de egipto verdad y no lo pudiste introducir a donde tú lo llevaba me entiendes entonces dice que va a decir la gente dice de ti dice cómo va a ser esto es el juez de toda la tierra el dios todopoderoso el justo dios hermano verdad es imposible decía moisés entonces dice que el señor le dijo a moisés mira moisés yo tendré misericordia el que tendré misericordia me va a compadecer del que me voy a compadecer esto hermano concuerda mucho vea con una escritura allá dice que perdón hermano en primera de reyes dice capítulo 14 13 nos habla hermano de un rey perverso que era el rey jerobuán dice que no ha habido rey perverso hermano idólatra como este dice que es eh 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 mandó hermano a su esposa dice donde el profeta hermano dice eh para ver que iba a suceder con su su joven su niño hermano que tenía dice grave hermano que iba a suceder que que quería saber si si iba a recibir sanidad o iba a morir quizás pero estaban preocupados por eso el rey y mandó a su esposa verdad pero eh el 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 profeta hermano dios lo lo alertó y le dijo mira la mujer de jerobuán va a venir aquí ocultándose ser otra pero tú desde que dente le vas a decir mujer de jerobuán hay palabras dice para tu rey vea le dirás esto y esto de que toda su descendencia morirá dice a cuchillo todos dicen morirán dice vea por pestilencia vea por hambre por lo que sea pero van a morir dice el único dice que va a ser enterrado dice vea de los hijos de jerobuán es este jovencito que está enfermo verdad pero tú entrando dice a la ciudad dice morirá también él dice pero él será dice eh enterrado dice verdad y será dice también lamentado o sea habrá duelo dice en el pueblo acerca de él dice porque solamente en él se ha encontrado y se cosa buena dice de jehová de todos los hijos dice del rey jerobuán vea usted hermano como dios conoce todas las cosas aún un muchacho sin hacer bien y hacer mal ya conocía que en él había cosa buena por lo tanto el señor vea este a pesar de que él murió pero iba a ser enterrado dignamente no como los demás hijos perversos hermano verdad porque porque dios conoce todas las cosas verdad entonces dice que también hermano tenemos otro caso otro ejemplo del rey josefad cuando fue ayudar hermano al rey acá a pelear donde murió le quitaron la vida a este rey dice que él le salió al encuentra al encuentro el profeta hermano y le dijo y de dónde viene rey josefad dice has andado y se de amistado y se conoce enemigos dice de jehová vea hermano eso era tremendo que el profeta le dijera eso al rey y dice que el rey se preocupó pero dice que le dijo el 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 profeta al rey josefad pero dice no morirá dice vea porque dios dice ha encontrado en ti dice algo bueno dice vea que tiene dice celo dice por dios vea que tiene dice buen corazón para con el señor entonces hermano dios conoce todas estas cosas me entienden y así podemos seguir hablando nosotros hermano de como dice que intercedió hermano allá abraham por los verdad donde también hermano ya sabemos la historia como sucedió de toda lo que lo que abraham hermano le oro al señor rogándole que tuviera misericordia por 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 sodomi gomorra que no lo destruyera verdad porque no podía destruir hermano a los justos por los injustos por los impíos hermano pero dice que comenzó a rogarle abraham hermano por 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 prácticamente por su familia de los mantiene su sobrino y le comenzó a decir si hubieran 50 perdonarías tú a estas ciudades por esos 50 justo y le dijo el señor los perdono le digo si hay 50 justo pero entonces comenzó abraham y le dijo pero si faltaran solamente 5 tú lo destruiría siempre por eso le dijo si hubieran 45 dicen no lo destruyó dice verdad por esos 45 pero abraham se bajó y le dijo pero si faltaran perdón 10 a esos 45 lo destruiría tampoco lo destruyó por eso dice vea 30 35 dicen no lo destruiría vea y si yo así hermano la historia de abraham me da delante del señor hasta que llegó dice a la cantidad de 10 y le dijo pues si hubieran 10 dice justo dice por amor a ellos dicen no lo destruiré y dice que el señor se fue mis hermanos vea de la presencia de abraham y qué pasó hermano cuál es la historia cuál fue el fin de estas ciudades de que el señor hermano la destruyó pero libró dice a los hermanos vea con dos hijas dice la escritura porque este justo dice vea fue probado hermano los ángeles hermano vea llegaron allá a esa ciudad y pareciera que eran unos hombres comunes o corrientes hermano unos forasteros pero él los los acogió en su casa hermano ellos rogaban que no que ellos iban a quedar allí y él les esforzó hermano para que entraran a su casa verdad porque veía el peligro hermano contra ellos y él fue probado hermano y fue hallado bien verdad porque él dice que cada día hermano con la conducta de aquel pueblo depravado dice que sufría hermano verdad delante del señor que no podía hacer nada hermano vea entonces vemos nosotros que el señor lo libró que le quiero decir yo con esto mi hermano que el señor conoce todas las cosas verdad que el señor hermano verdad moisés le rogaba hermano vea pensando que el señor iba a destruir todo aquel pueblo más él le dijo yo tendré misericordia quien tendré misericordia yo me compadeceré que me compadeceré porque porque dios conoce hermano verdaderamente lo que el hombre es el hombre no conoce al hombre pero dios y conoce al hombre vea él buscó misericordia él se interpuso y hizo lo correcto habrán también hizo lo correcto de interponerse hermano porque los líderes deben de exponerse y no saben cómo lidiar con eso pero tienen que pedir socorro hermano para que pueda favorecer verdad a la necesidad en este caso y vemos también que habrán hizo lo mismo hermano pero si usted ve claramente vemos nosotros hermano de que la misericordia del señor fue mucho más grande que la de que habrán se imaginaba hermano porque si hubiera sido por los 10 vea todos hubieran perecido ahí pero la misericordia del señor fue mucho más grande y sacó a los hermanos y a sus dos hijas me ha perecido su esposa por lo mismo de desobediencia me entiende entonces a lo que yo voy es que dios hermano conoce todas las cosas en dios no hay como dicen injusticia por eso aquí le dice más a moisés dice tendré misericordia que tendré misericordia me compadeceré que me compadeceré en otras palabras traducido hermano en nuestros medios espiritualmente hablando lo que el señor le estaba diciendo mira moisés yo conozco lo que el hombre verdaderamente tiene en su corazón yo voy a ver voy a yo voy a lidiar con todo esto yo voy a ver de quién me voy a compadecer quién se merece compadecerse de él yo voy a ver de quién tengo misericordia porque yo conozco el interior lo que verdaderamente el hombre tiene en su corazón de ahí y vemos nosotros que el señor dice que incluso mató de todo este pueblo hermano porque era un pueblo perverso con excepción de calés y josué verdad y estuvo en amistad dice con todos los que no habían pecado verdad como peco todo este pueblo hermano pero en el momento el señor los libró no los mató mis hermanos entonces vemos nosotros que esta escritura lo que quiere decir que dios conoce todas las cosas va a tener misericordia quien va a tener y se va a apiadar de quien se va a apiadar y punto hermano pero sin injusticia vea sino que poco con el merecimiento que cada uno tiene bueno vamos a ir hermano estamos en el en el capítulo 15 ahora vamos a ir hermano al capítulo 16 verdad y vamos a ir entrando hermano a la conclusión ya luego luego así que no es del que quiere ni del que corre sino de dios que tiene misericordia conoce usted a alguien que haya no es del que quiere ni del que quiere ni del que corre sino de dios que tiene misericordia conoce usted a alguien que haya buscado a dios si la escritura hermano nos dice a nosotros de que dios miró desde los cielos dice para ver si había alguien aunque sea uno que buscar a dios alguien que se pusiera en la brecha dice para interceder hermano y no lo encontró dice la escritura así es que hermano aún abraham que siendo que le llamó el señor amigo de dios hermano sabemos nosotros que no se ha salvado porque él haya buscado a dios sino que dios lo buscó a él porque él era un idólatra hermano como cualquiera de los demás hermano vea entonces vemos nosotros que que acá hermano no es del que quiere ni del que corre sino de toda la salvación le pertenece a dios dios es el que ha ido poniendo los medios eligiendo a las personas idóneas hermano verdaderamente para lograr lograr que todo esto hermano este plan de salvación todo esto que él planeó desde un principio se lleve a cabo mis hermanos y vamos a entrar a la conclusión como les dije hermano vamos a ir a romanos capítulo 8 versículo 29 y 30 a ver que nos dice romanos les decía 29 y 30 vea lo que dicen romanos 28 29 y 30 hermano porque a los que conoció antes porque a los que antes conoció también predestino para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos aquí me voy a referir únicamente en el asunto de la de la predestinación cuando él dice porque a los que antes conoció a estos predestino vea hermano yo he escrito alguna aquí porque si no se le olvida uno y lo que yo quiero que entienda hermano que entendamos eso es importante me entiende y no que me ponga hablar tanto así a la ligera la loca sin saber verdaderamente sin darle sentido vea el propósito de que se entienda esta palabra para poder exponer para poder encontrar realmente el propósito de Dios mi hermano así es que dice que a los que antes conoció a estos también predestino entonces los apartó qué quiere decir predestinar es decidir el destino de una persona o de una cosa de antemano mi hermano elegir Dios desde antes de la creación del mundo antes que fuera hecho personas hermano del mismo mundo ya él había planificado todo aquí no ha ido cayendo por casualidad las cosas sino que todo hermano el señor lo lo predestino así es que por medio de su gracia o sea por medio de su sacrificio por medio de lo que él iba a hacer en la cruz del calvario gozara de la salvación eterna o de la condenación ahí apunta todo hermano esta predestinación de que él de antemano lo había dicho de que el que creyera hermano vea en este sacrificio vea iba a ser salvo más el que no creyera iba a ser condenado vea entonces vemos nosotros hermano que no hay injusticia en Dios vea que Dios hermano hace el llamado porque vamos para allá hermano para poder terminar y poder entender vea de una manera bien hermano toda esta enseñanza importante que se encuentra aquí en romanos capítulo 9 ahora bien destinar anticipadamente a algo hermano con un fin vea esto es vea predestinar destinar anticipadamente algo para un fin algo predestinado por el señor tiene cumplimiento vea predestinar destinar el lugar anticipadamente hermano vea dependiendo de la decisión que individualmente se tome en el llamamiento de ahí va a depender hermano si las personas hacen buena decisión pues van a encontrar la salvación me entiende y si no van a ir a la perdición me entiende por eso el señor lo anticipó antes para que vean que no hay injusticia en Dios por eso la escritura dice y de predicar este evangelio que creyera y se será salvo más el que no creyera y se será condenado mi hermano ya todo lo hizo anticipadamente aquí no hay personas que ya sean salva de antemano todas estaban destituidas y se todas habían pecado todos estábamos muertos dicen delitos y pecados hermano solamente dice siendo salvo gratuitamente por su gracia por su sangre por lo que hizo hermano en la cruz del calvario por la redención vea que es en cristo jesús dice la escritura vea entonces queda entendido hermano cual es la elección vea de antemano esta predestinación vea de la que le estoy hablando acá y dice de esta manera ahora hermano en el versículo 30 y a los que predestino a estos también llamo verdad no solamente los predestinó sino que también nos llamó ahora hermano cuando hablamos nosotros verdad eso de de llamar verdad significa hermano que el señor invita vea significa hermano que él suplica dice que nosotros roguemos dice como si dios mismo rogase dice dice por ellos dice verdad que reciban dice la gracia del señor nosotros como embajadores dice que lo hagamos hermano en nombre del señor os rogamos dice reconciliados dice con dios dice verdad esto a esto se refiere aquí que lo que dice que lo que él predestinó a estos también llamó vea él los predestinó hermano para ser salvo a todo el mundo porque por todo el mundo murió él como les decía allá en que no hay injusticia en dios vea ahora bien a los predestinó vea para ser salvo hermano a estos también llamó vea los esforzó hermano los rogó en otras palabras vea por eso es que los los esforzamos a entrar por la puerta angosta hermano los motivó hermano para que nosotros recibiéramos este llamamiento un llamamiento es hermano una invitación vea que aceptemos según el propósito de dios vea en este caso hermano la salvación vea este es un llamamiento vea un llamamiento a recibir hermano en otras palabras la vida eterna dios llamó a los judíos pero también ha llamado a los gentiles que somos nosotros hermano a esta salvación tan grande dice que el señor llama la puerta hermano y si alguno abre la puerta de su corazón dice entrará y cenará con él y él con con dios hermano entonces vemos nosotros que dios hermano habla de muchas maneras dice la escritura ya en 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 jo capítulo 33 hermano vea ahora bien muchos también tenemos que saber vea y entender hermano que muchos son los llamados y pocos los escogidos vea eso es algo tremendo hermano pero algo real así dice la escritura muchos los llamados y pocos los escogidos hermano vea el señor los llama al arrepentimiento hermano vea dios busca hermano el vino a los a llamar injustos vea no justos hermano a esta salvación para terminar hermano sigue diciendo acá ya vamos cerquita hermano me quedamos pasar unos cinco minutos sosténganme paciencia pero quiero darlo de una vez y no en dos partes para poder entender mejor ahora bien dice la escritura y a los que presionó a estos también llamó y a los que llamó hermano a esto justificó a quienes a los que llamó vea a los que ya los había predestinado lo llamó y luego hermano los justificó que es justificar es perdonar verdad también es santificar hermano vea también él nos ha justificado por la fe que dice que es hermano en la en en el creer vea en su evangelio hermano vea en otras palabras quiere decir que no nos hizo justo a nosotros hermano nos hizo inocente nos hizo libre de culpa a través de haberle creído al evangelio del señor vea por eso aquí dice que a los que predestinó estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó los está justificando los que creemos al evangelio del señor y a los que justificó dice a estos también glorificó vea usted hermano como dice la escritura que también a los que llamó a estos también a los que justificó a estos también glorificó que es glorificar vea es hacer algo excelente es hacer algo grande es hacer algo hermoso es hacer algo extraordinario en otras palabras vea este algo que estaba destinado al fracaso total hermano vea él cambió todas las cosas vea él nos nos honró en otras palabras él nos enalteció hermano él celebró como dicen todo esta esto de creer en él en el sacrificio mis hermanos vea él nos ensalza él nos alaba en otras palabras él nos da honor hermano él nos da prestigio verdad por eso dice que está en la fiesta hermano la gran la boda del cordero que se le llama hermano de esa fiesta que estará el señor celebrando con su pueblo ya entonces yo creo que entendemos hermano ya cuando nosotros leemos todas estas cosas así es como vamos a entender todo lo que aquí hermano nos habla en hebreo capítulo 9 y para finalizar solamente quiero leer una escritura más mi hermano para poder entender dice allá dice allá en romanos 9 29 y como antes dijo isaías si el señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente o sea por la elección claro está por la elección dice como sodoma habríamos venido a hacer y como gomorra fuéramos semejante de igual manera hermano nos iba a tocar nosotros igual que todos estos pueblos pero gracias a la elección gracias que el señor tuvo misericordia gracias que el señor fue poniendo los hombres idóneos hermano para cada cosa por ejemplo dice que tomó hermano de a este hombre perverso al rey de egipto a este faraón hermano para mostrar todo su poderío dice a todas las naciones porque lo tomó porque lo levantó dice a él porque le dio alas hermano porque le dio tantas anchas porque hermano porque era un hombre perverso porque ya era un hombre perdido hermano ya era un hombre con condenado y con esto hermano solamente el señor como dicen lo usó porque era el candidato idóneo para poder llevar a cabo este trabajo como lo hizo también con la elección del apóstol pablo que tuvo misericordia de él pero era un hombre que lo hacía en ignorancia un hombre hermano que según le servía a dios pero que si le temía temor de dios cuando conoció de las cosas del señor todo cambio hermano y vemos nosotros como lo hizo un instrumento hermano útil para salvación un hombre que dio testimonio hermano de que en él dice que mostró toda la misericordia del señor para ejemplo dice de los pueblos de la gente hermano de todos aquellos que habían de creer dicen el señor mi hermano así es que no hay injusticia en dios este es el mensaje hermano y disculpen que me pasé un poquito y toda la gloria y toda la honra sean para el señor esperando que hayamos entendido verdaderamente este mensaje hermano es para la gloria y la honra de nuestro dios así es que el señor me los bendiga hermanos a cada uno bendiciones el señor me los bendiciones